Música ¿Qué sientes, Pris? ¿Así? Dos, así. Mueris, mira. Dos. No, dos. ¿Jugamos otra cosa? Dos. Mueris, ¿jugamos otra cosa? No, así. Dos. Dos. Otra vez. Dos. Oh, algo está pasando, miren. ¡Sí! ¡Miren! One, two, three. ¿Y la otra? ¿Con la bota? ¿Con la bota? ¿Corto? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! y por la fuerza y 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